Y es que los comentarios no se hacen esperar al saber cuál será la mujer que representará a Sharon en su serie. Hay algunos nombres, pero Samantha aún no hace el casting para decidir quién tomará esta responsabilidad. La gente dice por ahí que a Samantha no le gustaría que el papel lo hiciera una rubia presentadora y actriz. Veamos qué nos dice Samantha. Yo no he dicho, a ver, yo nunca he dicho que no quiero que sea. O sea, y a las personas que están diciendo eso, cuidado y me dan el tiempo para mandar una demandita por calumnias y sacar de contexto cosas que nada que ver. Yo jamás he dicho que no quiero que sea nadie, yo no tengo ninguna riña con nadie. Sé que muchas actrices están siendo consideradas para el papel y eso es lo que he dicho. Me han dicho que aún no está elegida y por eso también voy a hacer casting. Creo que a las otras que también las han llamado para hacer el casting les molestaría mucho que ya tengan elegida una y bueno, tengamos que pasar todo un proceso para hacer el casting para la siguiente faceta de Sharon. Ahora, yo no he dicho que no quiero que sea, yo siempre he dicho que quiero lo mejor. ¿Quién crees que esté apta para ocupar este lugar y para hacer tremendo papel? No sé, pues si ya supiéramos ya no haría casting, ya solo le llamarían ven mi hijita nomás haga, pero no, creo que hay que esperar a ver qué propone cada actriz y bueno. Pero bueno, se lanzan nombres como Dayanara Peralta, Crissel Chuchuca, ¿quiénes de ellas están como que más óptimas para hacer? Bueno, es que no he visto a nadie, creo que Dayanara está para otro papel, no necesariamente para Sharon, porque igual buscan a la última faceta, o sea, la de 30, 40 años, porque igual ya la de la primera faceta ya me la gané. Creo que todas tienen algo, ¿no? O sea, está una Katy García que es súper buena actriz, cuerpazo, Crissel Chuchuca que también es un mujerón. ¿Cuándo ya se va a saber, amiga? No tengo idea, yo ahora estoy enfocada en la producción en la que estoy ahora, salgo de esto y me enfoco 100% en Sharon. Para Teleamazonas, Mónica Uchel.